¡Derechito al vicio! Somos Ser Resesine y en esta ocasión venimos a reseñarte los tomos 12 y 13 de Haruhi Suzumiya del manga que adapta el arco de la editora, el arco de la melancolía, un poquito el arco de la melancolía de Asahina también y un par de capítulos extras de la Another Day del arco de la desaparición de Haruhi Suzumiya así que vamos a ver en estos dos tomitos esos dos arcos y un par de capítulos extras empezamos por el tomo 12 donde tenemos a Koizumi y a Nagato en la portada con un par de páginas a color que dan inicio a esta historia vemos acá a una Nagato feliz, a una Nagato con sentimientos que es la que vamos a olvidar el capítulo del tomo arranca con la desaparición de Haruhi Suzumiya Another Day justamente es el día que estuvo postergando tanto nuestro protagonista Kion en el que él tiene que viajar en el tiempo para salvarse la vida a sí mismo y corregir la línea temporal es un viaje que tenía pendiente junto con Nagato y con Asahina entonces se van al departamentito de Nagato ahí la Nagato, la Asahina del pasado les da el viaje en el tiempo y tienen que enfrentarse acá a la loquilla de Asakura que estaba clavándole en ese momento a Kion vemos cómo agarran a la Nagato de esta línea temporal se enfrentan a ellos si o si tienen que dejar que Kion aparezca ahí, o sea, reciba si o si la puñalada y la Nagato del futuro le va a transferir su memoria a la del pasado así corrige toda la línea temporal pero bueno, ahí la Asahina del futuro que estaba en ese momento, en ese incidente les ayuda a trasladarse nuevamente al futuro y acá un par de memorias de cuando fue que Kion cayó sobre las escaleras en esta línea temporal ya restaurada, aparecen en la mente de Kion cómo fue que Haruji se preocupó, cómo es que lo llevaron al hospital pero bueno, ya terminó ese capítulo y arranca directamente la melancolía de Mikuru Asahina vemos que Mikuru Asahina está bastante preocupada, está en las nubes está medio triste, está muy cabizbaja pero le pide salir un ratito con Kion, como si fuese una cita y empiezan a recorrer diferentes lugares entonces Kion empieza ya a dudar, diciéndole esto me están inviando para una misión o para alguna cosilla loca o acaso estamos siendo perseguidos por alguna otra organización y se pone a pensar, bueno, además de ella tienen que haber otros viajeros en el tiempo otros tipos como Koizumi y ahí es que se encuentra con un pibito que está a punto de ser atropellado y Kion le salva la vida lo agarra y impide que lo atropellen entonces ahí Mikuru está como re preocupada por el pibe le pregunta cuál es su nombre si es exactamente a quien tienen que salvar y le pide que por favor se cuide siempre de cruzar las calles que no le suceda nada y que no se hiera ni se ahogue, ni nada por el estilo re preocupada está entonces luego de que lo dejan irse ya más tranquila realmente Mikuru está como muy triste incluso se pone a llorar porque ella no sabe qué hacer en estas situaciones solamente recibe órdenes del futuro de en qué lugares tienen que estar y se pone triste porque Kion es el que le salvó la vida y no ella entonces sigue en el siguiente capítulo la melancolía de Mikuru Asagina número 2 donde Mikuru sigue triste, sigue preocupada y Kion quiere ayudarla en lo que puede entonces salen de nuevo todavía siguen con la salida se ponen a charlar de que el pibe al que tenían que salvarle no es nada más y nada menos que una persona indispensable para el futuro es aquel que va a organizar el grupo de los viajeros en el tiempo y el que va a crear toda esta maquinaria para poder viajar en el tiempo vendría a ser como su líder entonces acá Mikuru bueno, acá vemos un pequeño ejemplo de cómo Ryokasakura era parte de la organización de Nagato pero que tenía otra forma de pensar entonces también es posible que hayan otros viajeros en el tiempo que también quisieran cambiar las cosas del pasado y otras organizaciones que quisiesen intervenir en la vida de la Haruhi Suzumiya de la Haruhi con poderes pero bueno, a Kion como que trata de levantarle un poco el ánimo a Mikuru diciéndole que ella sabe que puede ser que la propia Asagina en el futuro es la que le mande todas estas órdenes y que ella sabrá en el futuro por qué es que le envía a hacer esas cosas entonces acá como que terminan quedando implícito de que él sabía algo y ya eso es suficiente para que la Mikuru Asagina del pasado confíe en él aunque le dice que no le diga nada entonces más o menos con este secretito, con esta salida secreta se pudo más o menos, como se dice, tranquilizar la Mikuru y siguen como si nada yendo al club a donde Haruhi los agarra les dicen che, ustedes no estuvieron haciendo nada, ¿no? porque un pajarito me contó que una conejita estuvo saliendo con mi perro y quiero saber por qué carajos salieron sin avisarme y bueno, así termina este episodio donde tienen que inventarse alguna excusa para saber por qué salieron los dos juntitos y que nos suene como una cita pero empieza ya el siguiente capítulo el esperado arco de la editora ¿por qué? porque, nada más y nada menos que, bueno, por un lado vemos que el club está bastante tranquilo y no hacen absolutamente nada pero están empezando a hacer una revista ¿por qué? ¿por qué están cada uno escribiendo algo? ¿por qué se pusieron a hacer editores? todo esto tiene una explicación y es que Koizumi les avisa que el presidente del consejo estudiantil los llama a ellos no la quiere ver a Haruhi sino que quiere ver a Nagato y quiere ver a Kion para hablarle sobre el club ya que ellos pertenecen al club de literatura de Nagato pero el club de literatura de Nagato en realidad es una fachada para el club SOS para la brigada de Haruhi el cual no está oficializado en el colegio entonces sí o sí quieren eliminar el club de literatura ya que no cumple con la cantidad de integrantes ya que no estuvo haciendo actividades de un club de literatura y acá nos presentan al presidente al Taicho que parece re serio parece re exigente y quieren que abandonen sí o sí el aula a menos que muestren que el club de literatura no está muerto a menos de que puedan utilizar el dinero que les dieron porque cada club tiene un poquito de financiación para demostrar que el club está vivo y que sirve y para eso les va a pedir que hagan una revista con una tirada de 200 ediciones y que sí o sí las vendan y acá aparece un personaje misterioso acá a ver si presentan el nombre esperen un segundo bueno después lo dicen tenemos a la secretaria bueno acá tenemos a la secretaria del consejo estudiantil que ella fue la que les avisó a ellos de que su novio había visto este grillo ¿ustedes vieron el capítulo del grillo? el capítulo del virus informático que cobró vida y casi se hace desaparecer a un montón de pibes bueno ella resulta que fue la que les avisó a ellos pero el pibe que supuestamente era su novio que se había desaparecido en realidad no era su novio y nunca salieron entonces queda esta como un personaje bastante misterioso que probablemente sea otra inteligencia del espacio al igual que Nagato pero con otros planes y con otra misión así que podría ser muy pero muy peligrosa al igual que lo fue a Sakura en su momento pero bueno la ignoran se ignoran entre sí y entonces acá nuestra Haruji acepta el reto y va a ser la revista con ayuda de todos sus integrantes bueno después de una ardua negociación que tuvieron en el que sí o sí tenía que hacer esta revista y que tenía que ser exitosa y tenía que vender 200 ediciones la retirada vemos que cuando se va Haruji Koizumi le presenta nuevamente a Kion al presidente que no es nada más y nada menos que alguien elegido por él para cumplir el rol de presidente exigente y así molestar a Haruji aunque él no sabe absolutamente todos los planes que tiene Koizumi le sigue el juego porque obviamente puede ganar un poquito de platita que le dan al consejo estudiantil o sea es un bivaracho total este tipo pero sí o sí tiene que cumplir la condición del club de literatura y su plan no es hundir y eliminar a la brigada de SOS sino que quiere mantener un poquito ocupada la mente de Haruji en cosas comunes entonces bueno tenemos acá una presentación larga tenemos que ver cómo es que van cada uno a escribir una historia y a Kion bueno acá todavía no lo dicen pero pasamos al siguiente tomo acá vemos un poco de las aclaraciones que hay acá vemos una publicidad derrame en medio del tomo 45 recuerden que próximamente sale la nueva edición en tomos dobles que va a ser una belleza total formato B6 casi 400 páginas cada tomo y tenemos más publicidades de la página hebrea y nada más pasemos al tomo número 13 que también comienza con un par de páginas a color este tipo de imágenes donde tenemos a Haruji señalando algo irrefeliz ya es como muy frecuente en el manga ya lo van a ver repetidas veces y tenemos acá esta imagen a color que está bastante buenísima tenemos una Nagata movida por el viento con un librito en la mano y el resto de la brigada de CDC bueno esta imagen me encantó mucho más al principio vemos un cuentito un cuentito de Haruji y Susumisha que empieza a mezclar cosas de Cenicienta empieza a mezclar cosas de los hermanos Grims y vemos que cada uno tiene que crear una historia distinta ¿cómo? bueno Haruji sacó unos palillos donde al azar cada uno tenía una temática un género literario distinto ¿qué le tocó a Sahina? a Sahina le tocó a ver, esperen un segundo bueno cuentos para chicos le tocó un cuento de hadas a Koizumi le tocó algo de misterio que él directamente va a repetir lo que los juegos de misterio que ya hizo pero lo va a transcribir ah bueno este es el más interesante a Nagato le tocó terror fantástico mientras que a Koizumi va a Kion le tocó algo romántico entonces acá bueno Mikuro está como re pero re atenta tratando de hacer este cuentito infantil que es bastante cómico pero Haruji va a editar un poquito para que termine para que sea tenga un final impactante pero cuando le muestra a Kion el cuento que hizo Nagato ni siquiera ella entiende como es es bastante poético es bastante bastante minimalista y vemos que está profundizando Nagato en este cuento lo que siente ella como es que ve a uno de sus compañeros como si fuese un fantasma como es que a la otra la ve como una niñita entonces quieren seguir leyendo tanto Haruji como Kion para saber que es lo que piensa Nagato realmente porque no lo ven como si fuese una historia de terror sino que lo ven como algo más introspectivo y siguen con la historia en la historia Nagato está como preocupada porque hayan muchas como ella y porque un sujeto misterioso sea quien le maneje las papas básicamente entonces Nagato quiere saber cuál es su misión cuál es el sentido de que ella esté ahí básicamente o eso es lo que podemos interpretar y acá Koizumi hace de las suyas molestando a Kion diciéndole que lo que realmente Haruji quiere al enviarle a él o sea la tarea de hacer una historia de amor es saber cuál es la relación amorosa que tuvo Kion en su vida cuáles son sus precuelas por así decirlo sus precedentes entonces continúa miren esta imagen que está bastante buena del siguiente capítulo ya se unieron varios miembros al club para hacer la revista o sea ya Haruji le pidió ayuda a los del club de programación para que saquen una review de un videojuego sacó también ayuda a los de arte para que le hagan la portada y bueno por un lado tenemos acá el misterio de qué es lo que trata de decir Nagato con su cuento y por otro lado Kion tiene que empezar a narrar su historia y la historia de él a ver si bueno todavía no la arrancó sí la historia de él arranca con una cita una cita que él tuvo directamente hace un par de años donde le llamaban por teléfono y él quedaba en ir a salir y buscar a esta chica misteriosa entonces salían de una forma medio tímida él le paga la entrada aunque ella quiere pagar su parte entonces ahí bueno Kisumi le sale detrás diciéndole ah boludo recién empezaste tu historia estás contando algo re tranquilo re normal y acá nuevamente aparece el Taicho el presidente estudiantil para joderles con ayuda de Kimidori ah Kimidori dice el nombre de la secretaria de la misteriosa secretaria y quiere presionarlos quiere molestarlos quiere que Haruhi se enoje incluso le dice ah yo me hice presidente con los votos de la gente vos como te hiciste capitana así cosa de calentarla Haruhi de molestarla totalmente entonces sí o sí ella quiere terminar rápido esa revista para refrigárselo en la cara pero todavía falta que Kion termine su historia de amor miren que hermosa imagen acá tenemos a nuestra a nuestra compañerita en forma de mucama bueno pero Kion continúa con la historia y bueno acá Koizumi le dice bueno tenés que darle un final porque si no Haruhi se va a dar cuenta de que le falta el final y que ese es lo más importante cómo termina tu cita cómo fue que tuviste esa cita y con quién saliste y Haruhi cuando agarra la hoja porque acá está refugio diciéndole dale chabón sos el único que no terminó de escribir cuando agarra la hoja busca la conclusión de la historia la piba con la que salió la piba tímida con la que fue a ver una película no era nada más y nada menos que una pibita de 12 años amiga de su hermana que si necesitaba ayuda de alguien mayor para ver una peli de terror pero como explican acá supuestamente ya se veía mayor a la papa japonés desquiciado pero bueno entonces si la cita que tuvo el levante que en realidad no fue levante todo fue una ayudita a la amiguita de su hermanita entonces si Kion no tiene ninguna experiencia con citas no tiene experiencia alguna con salidas pero bueno la revista terminó se publicó se vendió y Haruhi cumplió su misión y acá pasa algo raro entre comillas donde Asahina se da cuenta de que el pequeño garabato que hizo Haruhi en su revista es nada más y nada menos que un esquema para viajar en el tiempo y después lo van a explicar entonces acá más o menos quien se da cuenta en estos días salvamos al tipo que hizo que va a ser la organización de viajeros en el tiempo que a la vez es amigo de la familia de como se llama de Haruhi entonces si Haruhi le termina dando esta revista a él él va a ver este cronograma este dibujito y va a planear el viaje en el tiempo o sea acaban de salvarle la vida a alguien re inteligente y gracias a esta revista lo van a poder guiar hacia el futuro básicamente pero bueno que pasa en el siguiente capítulo vamos a ver el capítulo es bienvenidos a la casa del terror esto es una secuela directa obviamente de lo que pasó con lo de la revista porque sin más y sin nada menos mientras estaban escribiendo la historia de terror o sea la historia de uno de los amigos de Taniguchi creo que se llama de uno de los amigos de Kion Taniguchi que es el tipo simple el que le dejó la novia el año pasado deciden ir y ver una casita del terror o sea una casa abandonada y justo en la casa de Kion donde estaban reuniéndose se encuentra esta la piba con la que salió a ver la película de terror la piba que es la amiga de su hermanita que les pide ayuda para ir a esa casa abandonada a esa casa donde supuestamente hubieron asesinatos donde supuestamente hay edificios alrededor pero es la única que no se volvió a construir y entran así sin más a revisarlo todo ven que la casa tiene una habitación donde vivió un hijo único donde encuentran su diario y en el diario ven que él se sentía solo ven que los padres no le daban bola y empiezan a ver todo bastante tenebroso como si el pibe hubiese matado a todos hasta que se encuentran con un tipo grabando la casa un tipo que no es nada más y nada menos que un director de cine de la película que esta piquita vio anteriormente con Kion entonces nos cuenta la historia de que el tipo nació en esa casa cuando con sus padres se volvió fanático de las historias de terror se volvió director de cine y ahora estaba grabando un documental de su vieja casa y que la razón por la cual él no había dejado la casa era porque bueno porque le tenía mucho apego porque era la primer casa que estuvo con sus viejos y acá Kion descubre en la pared entre las fotografías que estaban pegadas la misma imagen el mismo cronograma que Haruhi después va a escribir en su cosa va a escribir en la revista entonces esa imagen esa salida de ese cronograma son importantes para después el viaje en el tiempo bueno básicamente es como que todo fue causal causal mejor dicho pero que pasa después que pasa después seguimos con la historia en las conspiraciones de Haruhi y Susumiya 1 al principio miren esta imagen donde vemos a todos celebrando una festividad japonesa local vemos que Haruhi está aburrida vemos que Haruhi no tiene ningún plan en mente y Kion es el único pibe que se da cuenta de eso entonces le dice a Koizumi Che tenemos que crear algo porque si no se va a aburrir pero Kion va Koizumi está más preocupado por el tema del cronograma de viaje en el tiempo que hizo Haruhi y acá le explica que cuando hay una alteración en el tiempo un tiempo X que es en el tiempo en el que cambió todo el viajero tiene que volver a ese lugar para cambiar la historia pero que ese X en el que vuelve es otro X es otra línea paralela a su pasado entonces para que el segundo X genere el futuro correcto tiene que existir así o si el primer X que es el que dio al viaje en el tiempo en la línea cambiada entonces crea este cronograma de pene es la si señores nos van a censurar señores es un nepe es un fucking nepe o sea el que hizo esto es un hijo de puta es un nepe ay dios que hijo de puta posta mi viaje en el tiempo es un nepe van a decir pero bueno entonces acá con la explicación básica hasta Kion lo entiende hasta yo lo entiendo hasta vos lo vas a entender se pone a preocupar o sea Koizumi está preocupado de que la línea paralela del primer X totalmente cambiado todavía exista y que por eso la memoria que tiene Kion de cuando él se cayó en las escaleras él no lo sabe él lo escuchó de las demás pero él no lo vivió entonces bueno mientras tanto vemos que Haruki está todavía preocupada en tomar cualquier festividad para celebrar porque no tiene ninguna idea extraordinaria de que hacer con el club básicamente entonces ahí justamente cuando Kion estaba volviendo al club se encuentra con Asahina ahí encerradita diciéndole ah vos me llamaste por aquí querías estar conmigo y se encierran los dos al escuchar que otra Asahina entra en la habitación entonces hay dos Asahinas y bueno vamos a ver quién viajó en el tiempo o si es la misma Asahina que viajó del futuro o si es una Asahina paralela y bueno aparece Nagato acá con una cara de enojo recuerden que ella no tiene sentimientos normalmente vamos a ver qué sucede porque este es el principio del arco de las conspiraciones de Haruki y Susumi que veremos a lo largo de los próximos tres tomos me parece bueno al final de este tomo aparece la publicidad de Gantz que ya iba por el tomo número 20 ojalá salgan las reediciones de los tomos faltantes Bakuman High School of the Dead que murió ahí en el quinto tomo me parece Dragon Ball Z y nada más esperamos que les haya gustado esta breve review de los dos o sea del arco de la editora y del arco de la melancolía de mi curva Sagina ahora si nos vamos nos preparamos para la siguiente reseña somos Serra Cicine y esperamos que nos acompañen somos Serra Cicine bueno ya saben quiénes somos